El director general de Conalep Nayarit, Moisés Corrales Zabalsa, dio a conocer para Nayarit.com la implementación de un teatro sobre ruedas que busca llevar cultura a las diversas regiones del estado con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. Sobre el tema declaró. Una de las áreas que hemos fortalecido, aparte de la deportiva, es la cultural y tenemos ya la cuarta compañía teatral Conalep. Ahí tenemos contratado un maestro de teatro, el maestro Luis Bravo, el cual nos ha promovido un convenio Conalep con el SECAM, en el cual vamos a hacer una aportación para la institución y otra del SECAM para tener esto que es un teatro móvil. La idea es que con motivos del Bicentenario se monte una obra y se pueda ir difundiendo por todos los municipios y en diferentes comunidades. Dicho teatro consta de un autobús que llevará un remolque, el cual hace las veces de escenario y foro. Cuenta con una tarima que permitirá instalar el equipo necesario para presentar las obras en todos los rincones de Nayarit. Asimismo, dio a conocer que en los próximos días se reunirá con autoridades del SECAM para llevar a cabo la firma del convenio. Con participación del SECAM, Conalep, nosotros vamos a poner una cantidad y nosotros estamos por firmar el convenio en estos días y de esta manera podamos llevar las manifestaciones de este arte y sobre todo con el tema del Bicentenario. Para concluir la entrevista, Moisés Corrales dijo que Conalep participará con un monto de 50 mil pesos. Lo demás será proporcionado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, permitiendo a jóvenes del Conalep a explorar el camino de las artes. Aquí están participando de jóvenes de Conalep, pues la compañía estará integrada entre 20 y 25 alumnos que muy entusiastamente han participado. Las pastorelas acaban de presentar una obra muy interesante y en estos días están por montar ya para los del Bicentenario que estaremos regresando, creo que ya dándoles la sorpresa con un buen montaje.